que determinó que no tiene ninguna compatibilidad biológica con el pequeño. Luis Enrique descubre la verdad detrás del plano oculto de Mayela. Se armó la gorda en la familia Guzmán Pinal. Resulta que Luis Enrique Guzmán, el hermano de Alejandra Guzmán, se llevó un susto de aquellos al descubrir que no es el padre biológico del chamaco Apolo, a quien creía su hijo con su exmujer Mayela Laguna. Pero la que se lleva el premio a la desconsolación es Alejandra Guzmán, quien está más que hecha pedazos después de enterarse de que su sobrino, su único heredero, ya no forma parte de su clan sanguíneo. Así como lo escuchas, la rockera tenía la firme intención de dejarle todos sus bienes a Apolo en un intento de mandarle un mensaje bien clarito a su hija Frida Sofía, con quien se la vive agarrada en redes. En la familia Guzmán Pinal, los escándalos son el menú del día, desde la salud delicada de Doña Silvia hasta los comentarios fuera del lugar de Frida Sofía, pasando por el abuso de poder de Luis Enrique Guzmán. Todo está de película. Hace unos meses, el hermanito de Alejandra Guzmán se metió en tremendo lío después de que su exesposa filtrara unos audios, donde supuestamente se cotorreaban de haber robado la casa de Silvia Pinal. Además, la ex le sacó el trapito al sol diciendo que el retoño de la diva no tenía ni oficio ni beneficio. ¡Qué sí mismo! Obviamente, la relación entre Luis Enrique y Mayela Laguna se fue al tacho. Hay quienes aseguran que la Laguna solo estaba detrás de la herencia de la protagonista de Viridiana, así que, para evitar sospechas y dejar a Mayela fuera del testamento, Guzmán se aventó a la prueba de paternidad. Resulta que Apolo, el supuesto retoño de Luis Enrique, no lleva la sangre de Luis Enrique y la señora quería que su chamaco se colgara del billete de Silvia y, de paso, el de Alejandra Guzmán. ¡De no creer! Recordemos que hace unos años, cuando Alejandra y Frida Sofía se hicieron el feo por el supuesto abuso que la joven sufrió de su abuelo Enrique Guzmán, la cantante de Llama por favor estaba tan molesta que hasta la desconoció y la sacó de su testamento. Alejandra había dejado claro ante los medios que al momento de su partida de este mundo, el único heredero de su lana sería su sobrino Apolo, quien en aquel entonces era un niño recién nacido. Seguramente esta situación dejó a Mayela con una sonrisota de oreja a oreja, pues ya tenía asegurado su futuro en un 2x3. A través de sus abogados, Luis Enrique anunció que dejará de hacerse cargo legalmente del chamaco, así que, en un futuro, no tendrá que preocuparse por pagarle la escuela, la saludó la ropita. Eso sí, aseguró que Apolo siempre podrá contar con él para apoyo emocional. ¡Qué buena onda nos salió Enriquito! Las polémicas están a la orden del día en la dinastía Pinal, pero sin duda la que estará brincando de alegría es Frida Sofía, quien se convertirá en la única heredera universal de la fortuna de Alejandra Guzmán. Eso sí, Frida no se quedó callada y decidió responder con sarcasmo a todo el escándalo que envuelve a la familia Pinal. A través de sus historias de Instagram, publicó mensajes irónicos como... Esto sí que tiene a la roquera hecha trizas, sobre todo porque quería darle un buen jalón de orejas a su hija rebelde. ¿Cómo reaccionó Alejandra Guzmán al enterarse de que su sobrino ya no forma parte de su familia biológica? No olvides dejarnos tu respuesta en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Michelle Salas llegará al altar, pero sin la presencia de su padre y bisabuela. En el siguiente video te cuento todos los detalles sin filtros. ¡Gracias!